¿Cuáles son los procesos cíclicos durante la erupción de domos de lava? Voy a hablar de procesos cíclicos durante la erupción de domos de lava. Aquí voy a empezar con la observación de este tipo de comportamiento, de cuál tipo de cantidad siguen un comportamiento cíclico. Después la charla es dividida en tres partes. La primera es sobre la que llamo long term ciclisti, que es la ciclicidad de los domos de lava en un periodo de años. Puede ser de un año a uno años. Veemos los dos, las observaciones. Vamos a ver modelos simplificados que interpretan este tipo de comportamiento no lineares de los domos de lava. Después voy a hablar un poco de esto que llamo intermediate ciclisti, y la ciclicidad de un periodo de semana a meses. El mismo muestra un poco de observación de modelos que interpretan este tipo de comportamiento. Y al final, un poco de la presentación sobre la short term ciclisti, que es un periodo de horas a días. Hay también una ciclicidad con escala temporal más pequeña, más corta, que es del orden de minutos. De eso no voy a hablar. Al final voy a poner en evidencia los procesos que transcurramos en los modelos cuando intentamos describir este tipo de procesos. Como he mostrado esta mañana, tenemos los dos tipos de estilo, el extrusivo y el explosivo. En esta charla hablamos de lo que pasa en este tipo de proceso, solamente este tipo de extrusión, porque es como de Monsantelens o de Montserrat. Entonces, son procesos de lava muy, muy viscosa, que tiene muchísimos cristales. En el caso de Montserrat, puede haber como 50 o 60% de cristales entre microlita y fenocrista. Aquí hay un resumen de lo que son las observaciones por la actividad cíclica en Montserrat, en la isla de Carabina. Tenemos evidencia por esta short-term ciclicity de hora a días en los datos de tilt, de tiltímetro, en los datos de sísmica también. Tenemos mucha evidencia por long-term ciclicity con periodos de dos a tres años. Esta fue recursiva en la actividad del Montserrat que empezó en el 1995, sigo hasta ahora, ahora está en una situación de pausa. Pero en los otros sigo manteniendo este tipo de comportamiento. Y lo se vea en el taso efusivo de los domes, de la destrucción del domo, y también en el pattern, en el pattern, ¿cómo se dice? En el padrón de la deformación del suelo, en la deflación y en la inflación. Y después, Montserrat fue un caso excepcional porque por la primera vez fue reconocida este tipo de ciclicidad, que es del orden de mes, que eso se vea bien en el cambio de comportamiento del tiltímetro, y también en la actividad sísmica, en el taso de fusión de la clésica del domo. Claro, Montserrat fue uno de los volcanos más estudiados en el mundo, porque había mucho interés del investigador británico de Estados Unidos, pero se ha visto con los años que este tipo de comportamiento es común a muchos volcanos. Este volcán puede ser Montserrat donde está más vinculada este tipo de observación, pero se ha visto en manera más semi-cuantitativa que es común a casi todos los domos lábicos. Aquí hay un ejemplo de Long Terms Ecclística de la Montserrat. Puedes ver aquí el taso de fusión de los domos, el taso extrusivo del domo lábico, en el tiempo. Puedes ver que aquí hay nueve pulsos que están interrumpidos en un periodo de pausa y después otros dos pulsos y un tercero periodo con cinco pulsos. Esto, uno, dos, tres, cuatro, cinco. El taso medio de fusión es bajo. En la primera fase es de 0,7 metros cubos por segundo. En la segunda es de 0,5. En la tercera es de 0,2. Pero los picos, como puede ver, superan también los 10 metros cubos por segundo. El mismo se puede observar en Santaguito, que es una de las más conocidas, más largas de duración que conocimos. Hay un taso, un flujo de el máximo, el pico es de dos metros segundos, interrumpido de periodo de pausa, de pausa, de flujo menor, que es con un flujo de menos de 0,2. Este tipo de actividad, ciclicidad, sigue, empezó en el 1922 y todavía sigue a mantener este tipo de comportamiento. Un otro ejemplo es el monte Sivaluch en Kamchatka. Aquí tenemos tres episodios de Dom Gros, es Dom, no Dom. con un periodo de reposo bastante largo de años y también un periodo que muestra un comportamiento no periódico. Esto es el esquema que tenemos para interpretar este tipo de comportamiento. Lo que pensamos los investigadores que trabajan en este campo es que cuando el magma sube, la presión baja y desolve volatiles que forman borrugas. Borrugas. Esto, gas de solución, solución de gas guía la cristalización y si el sistema empieza con un estado que contiene cristales cerca a una condición crítica, con una crecida de cristales bastante pequeña, el sistema puede cambiar completamente el comportamiento y vaya de un tipo de sistema que se comporta como un fluido o como fluido a uno que se comporta como más sticking, más stiff, más viscoso. Y todo este proceso, la retalida, la cristalización, el degassing, operan en escala temporal diferente. es importante comprender cómo la física que está detrás de este tipo de procesos, por qué tiene implicación también por la mitigación del riesgo, porque solitamente los eventos más peligrosos, como el colapso de domo, ocurren cuando el flujo está alto, solitamente más largo de 10 metros cubos por segundo. Entonces, Barmin desarrolló un, como se llama en la literatura, una especie de toy model. Esto, modelo luego, no sé cómo traducir toy model, modelo hiper simplificado, un modelo de juguete. Esa es la función principal que tenemos que hacer para intentar reproducir un comportamiento cíclico de este tipo con escala temporal de años. Podemos asumir que el magma se convierte como un fluido viscoso newtoniano. La viscosidad es una función del contenido de cristal, es una función gradino, a step. Entonces, que significa que tenemos que aproximamos el magma tiene una viscosidad hasta una cristalización crítica que es baja, cuando supera esta cristalización crítica pasa a un otro valor de viscosidad. Esto es siempre simplificado pero es bastante realístico por el comportamiento real que voy a mostrar más tarde al final cuando voy a hablar de las limitaciones. esto sería en la línea esto es la línea blue por ejemplo sería contenido de cristales o rojo contenido de cristales y la viscosidad es aproximada con esta línea verde. Entonces pasa de un valor m1 perdón mu1 a un valor mu2 y la crecida de cristales el taso de crecida de cristales es constante en ese modelo simplificado y no hay nucleación al interior del conducto. El conducto es cilíndrico y no se puede deformar. La cámara magmática es elástica. Esos son los ingredientes principales que necesitamos pero es un modelo hipersemplificado. Después de eso voy a ver cómo lo podemos poner más realístico. Para traducir esto se traduce en ecuaciones es la cosa que he dicho palabra aquí es expresa matemática en forma matemática. Esto no parece complicada pero no dice nada. Esto dice que la masa se conserva del magma esto dice que el número de burbucas se conserva. Este es el bilancio de la fuerza. El gradiente de presión es igual al término de fricción y a la gravidad. Esta es la viscosidad. La viscosidad tiene esto como se dice valor dual uno por cristalindad más baja de este valor crítico y dos por la cristalindad más alta. esta le dice como los cristales crecen al interior del conducto. Y necesitamos junto con estas ecuaciones necesitamos también una condición de contorno que en nuestro caso es la ecuación que relaciona la variación de presión en la cámara al flujo de entrada y flujo en salida de la cámara. Aquí tenemos que ese flujo de entrada y el flujo en salida de la cámara esto es un parámetro elástico es un parámetro de rigididad 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 como se dice rigidez y este es el volumen de la cámara. Esto es muy importante porque el periodo del sistema es controlado de esta propiedad. Uno de los más importantes es cuánto es grande la cámara magmática. Cuando vamos a solucionar este sistema de ecuación simplificado en la solución estacionaria encontramos una solución como esta. Si ponemos la presión de la cámara en una base y el flujo en la otra encontramos que tenemos tres ramos ramos no tres branches tres rangos de solución una caracterizada de magma muy viscoso que es como esto el blue indica el flujo el magma más viscoso el narango el magma menos viscoso una caracterizada de un flujo de un magma poco viscoso esta intermedia arriba tiene una parte superior tiene un magma muy viscoso en la parte inferior tiene un magma menos viscoso de esta de esta rangos de solución dos son estabiles estabiles estas son estables esta no es estable entonces el sistema hace como este jump de un rango al otro esto permite una la existencia de una solución crítica y periódica cuando vamos a solucionar por la situación transiente encontramos aquí que cuando el sistema se encuentra en este punto el sistema es instable y va a hacer soluciones como esta y diviene como con flujo constante en el otro caso hace como jump de un rango al otro y cuando va a ver el flujo en función del tiempo hace un comportamiento como esto y todo es controlado como decía antes de este parámetro que es la la fracción de la rigidez sobre el volumen de la cámara esto significa no es significa que este modelo pueda describir la realidad esto significa que este modelo contiene los ingredientes esenciales para reproducir un comportamiento periódico con este tipo de ingredientes que son la asunción que yo he mostrado antes y como vemos podemos intentar reproducir cambiando la condición de flujo podemos reproducir más o menos lo que pasa lo que observamos en Monsantelens el mismo con Santaguito pero no estamos seguros que los valores que damos a estos parámetros son realísticos porque por muchos de los sistemas no tenemos mucha información sobre el volumen de la cámara entonces después de esos modelos hemos desarrollado después del modelo de Balmin Melnick Sparks desarrollaron un modelo un poco más realista que yo desarrollé un poco más en dos trabajos del 2007 con ellos en el trabajo del 2005 Melnick Sparks incluido la kinética de la creciera de cristales la pérdida en la solución de gas en el magma en el conducto la variación de temperatura debido a la calor latente de cristalizaciones y después en el trabajo del 2007 yo introducí un modelo de viscosidad más realista realístico el efecto de geometría del conducto porque esto como voy a explicar después tiene una importancia grande no solo la geometría es el que cuando vaya a poner a estudiar lo que pasa con conducto de forma elíptica hay un rol importante de la deformación elástica el conducto este mismo puede funcionar como una cámara magmática pequeña voy a mostrar que puede reproducir la ciclicidad sobre escala temporal de semana en mes la intermedia en el trabajo que será publicado este año con Oleg Melnick hemos estudiado que pasa cuando hay un coupling acoplamento acoplamento con dos cámaras con un sistema dual de cámaras esto traducido en ecuaciones parece un poco más complicado pero vamos a ver el significado de esta ecuación la primera es el área de un enlice el área de la cross section la sección de corte de conducto esta dice que es una ecuación de conservación por el MET por el fuso la segunda es una otra ecuación de conservación por los microlitas porque ahora no los modelos materialistas tenemos los fenocristas que pueden crecer en el conducto lo dice esta ecuación es la conservación de la cuantidad de fenocristales esta ecuación es la conservación de los microlitas que se pueden formar como el magma sube en el conducto esta es la conservación del gas disuelto disuelto esa es la conservación del gas disuelto 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 la ecuación esta acá la presente antes es la ecuación de equilibrio de fuerza es el gradiente de presión que es balanzado de la fuerza de gravidad y de este término de fricción que está escrito en manera general por una lice por una corte de sección elliptica esta es la ecuación de Darcy que nos dice la velocidad relativa del gas respecto al magma esta es la ecuación de la viscosidad que describe como cambia la viscosidad la viscosidad depende claro depende de un termine que depende de la composición del magma e principalmente es es funciones de contenido de agua el contenido de agua altera en manera muy fuerte el valor de la viscosidad depende claro de la temperatura que es un otro parámetro principal para controlar la viscosidad y hay dos términos de multiplicativo esto esta le dice la corrección debida a la presencia de borbugas borbugas esto es una corrección muy importante por lo modelado que es la corrección por la presencia de cristales theta es la corrección beta es el contenido de cristales y la última es la ecuación de bilancio por la energía que aquí es simplificada y hay solo un termine que es la parte abectiva eso es el termine que de calor calor latente de cristalización no se como se llama latentita bien si tenemos este tipo de ingrediente el sistema podemos mostrar puede reproducir un comportamiento como esto que es bastante similar a lo que pasa en la observación pero esto tiene un problema es que para obtener tiempo escala por ejemplo como en el caso de Montserrat de Sufrir que es dos años dos años dos tres años es miles días más o menos esto para reproducirlo necesitamos volumen de cámara muy grande entonces al principio estimaron un volumen de cuatro kilómetros cúbicos pero ahora sabemos de otro dato de inversión sísmica de inversión geodética sabemos que es mucho más grande el volumen de abajo sufrir pero voy a mostrar después que cuando tenemos 52 cámaras en vez de una una cámara profunda una cámara más somera podemos reproducir el tiempo escala correcto en el modelo en el trabajo de Mendes Park investigaron también los efectos de una reología diferente de la newtoniana por ejemplo que pasa si consideramos una reología como Bingham un fluido de Bingham fluido en Bingham significa que el flujo no hay flujo sino se pasa sino un valor crítico de los tres que corresponde en nuestro caso a un valor crítico de cristales lo que pasa el comportamiento es similar mantenemos tiempo escala más diferente el flujo en el periodo de pausa es más bajo casi cero pero produce valores pico de porque el flujo es el mismo produce pico de flujo más alto hasta 25 no son realistas por por suferir donde la observación está cerca 10 15 cuando como he dicho antes cuando consideramos un sistema como este una geometría un poco más complicada pero puede ser un poco más realista porque la petrología nos indica que tenemos dos diferentes reservorios y también la geodesía es la inversión de los datos geodéticos sugieren que hay una cámara centrada a 6 kilómetros de profundidad y una centrada a 13 kilómetros de profundidad hemos desarrollado un modelo similar a lo que mostré antes donde tenemos en consideración que estas dos cámaras son acopladas trámite es acopladas con un dique un dique elástico entonces este dique se puede abrir o cerrar como funciones de la presión de esta cámara cuando la presión de esta cámara vaya a salir el dique se abre cuando la presión es baja se cierra esto va a modular el comportamiento también de la cámara más sumera entonces también el comportamiento que vamos a observar en la superficie aquí es cuando vamos a poner como cambia el flujo en el tiempo vemos que con una cámara si consideramos una cámara muy muy larga podemos obtener los tiempos una cámara sumera muy larga podemos reproducir el tiempo correcto del orden de mil días mil días más o menos como tres años pero un comportamiento similar lo podemos también reproducir considerando una cámara más o menos cerca al valor estimado sumera más o menos cerca al valor estimado juntas con esto dique a una cámara más profunda que es más voluminosa en este caso podemos obtener este tipo de comportamiento pero cuando vamos a explorar todo el comportamiento el sistema es no lineal y puede reproducir casi todo es increíble tenemos situación donde podemos tener la presión esa es la presión en la cámara profunda esa es la presión en la cámara sumera tenemos condición donde una cámara tiene la presión casi constante el otro va a oscilar esto tiene implicación en el otro caso cuando los dos son en sincronía están sincronas esto tiene implicación por la interpretación de los datos porque tal vez cuando vamos a hacer inversión de los datos de deformación parece que una cámara es activa y una no porque de la inversión de los datos puedes saber donde es la fuente de la deformación en otro caso parece que los dos son activos ese modelo puede ayudar a interpretar que puede existir condición donde una es más o menos como constante tiene fluctuación muy pequeña la otra fluctuación muy larga en esto gráfico en esta figura aquí a la derecha vemos aquí tenemos esto no se ve muy bien es el flujo en la cámara profunda porque como condición como condición aquí tenemos que poner un flujo constante claro que una vez que ponemos un flujo constante aquí el flujo en la cámara sumera es modulado de lo que pasa no de lo que pasa en esta de lo que pasa de la interacción de los dos porque el sistema es muy lineal y es fuertemente acoplado en este caso podemos ver que cuando ponemos un dique profundo no bastante largo la presión que vamos a simular no es realística es muy larga es más grande aquí de 70 megapascal ¿eso qué significa? significa que la presión vaya a crecer el dique tienes que adaptarse a la nueva presión entonces viene más largo vamos a encontrar situaciones como esta que es más realística aparte de esto el sistema puede mostrar aquí no se vea bien no sé por qué no se vea situaciones donde hay pique y oscilaciones en la fase intermedia y cuando vamos a poner el periodo en función del volumen de la cámara profunda obtenemos un comportamiento como eso como una bifurcación donde el periodo hay una solución que el periodo vaya a crecer como función de la cámara donde pero tenemos dos tipos de de ciclicidad una que produce esto pique y una de la oscilación intermedia esta en la fase intermedia y una otra como esta con tiempo escala que van de 100 días hasta 2000 días bien esto era lo que quería presentar por este tipo de long term ciclicity ahora voy a hablar de este tipo de ciclicidad de intermedia que es con periodo del orden de semanas en el caso de Montserrat la mayoría de este tipo de ciclos tiene un periodo de 5 semanas esto se ve bien en este tipo de comportamiento del tiltímetro en las actividades sísmicas y también en la estima de los flujos aquí puede ver esta es la estima estos puntos son la estima de las observaciones observadas esta es la moving average ¿cómo se llama? el promedio móvil la negra puede ver que tiene este tipo de comportamiento de un periodo de pique bajo pique bajo pique de nuevo esto es lo que hemos reproducido con el modelo este es el flujo y esta es la presión como cambia en el ciclo esto el primero ciclo tiene un periodo de 40 días el segundo de 39 el tercero de 40 días esto fue todo registrado recorda recorda registrado de de mayo a septiembre del 1997 me parece en la segunda fase la primera ¿cómo hemos interpretado este tipo de comportamiento? lo que proponemos es que es debido a la presencia del dique o a la geometría del conducto donde tenemos un dique que sale de la cámara sumera que vaya a transformarse cuando llega al livello cerca a la superficie a un kilómetro de profundidad se transforma en un cilindro eso tiene mucha interpretación muchas justificaciones también sabemos de los datos de todos los datos de geofísica dicen por casi todos los volcanos que la mayoría de los conductos como esto no son cilindros porque también que la mecánica de las rocas no puede justificar la presencia de un conducto para 5 kilómetros de un conducto cilíndrico el cilindro existe porque es fácil de describir matemáticamente pero no porque puede existir en natura cuando tiene una presión muy larga la roca se fractura para formar un cilindro tiene que haber erosión entonces en el profundo tenemos que haber una descripción realística tiene que ser como un conducto como un dique cuando llegamos a la parte más superficial donde entran donde los procesos de erosión tienen un ruedo importante podemos tener la formación de un conducto más cilíndrico entonces hemos explorado lo que pasa cuando tenemos un conducto elítico que simula más o menos el dique la diferencia importante entre un dique y un cilindro es que el dique es más fácil de deformar el conducto es como porque la distribución de los huevos al alrededor del cilindro es isotropa es más difícil de deformar un dique cuando hay un cambio de presión es más fácil de cambiar en sesión en los mismos ingredientes tenemos la descripción de la la dependencia de la reología de los cristales con las mismas ecuaciones las otras ecuaciones son todas las mismas que presenté antes lo que cambia en estos modelos es que la 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 con esta fórmula que esta es una solución analítica de la ecuación elástica en 2D entonces lo que consideramos que cada cuando hacemos un corte en esta dirección el sistema es más o menos desde que la versión en esta dirección es menos rípida de la que tenemos en esta. Cuando tenemos este ingrediente, poniendo estima bastante realística de todos los parámetros, podemos reproducir una ciclicidad como esta que se produce en esta figura, en este gráfico. Lo que pueden ver es que reproduce bastante bien los starting, cuando empieza, el comienzo de la extrusión, también reproduce la periodicidad de cinco semanas. Aquí es el tiempo en semana, este es el flujo. Lo que pasa es ahora voy a explicar esto. Aquí es cuando el ciclo empieza, es el punto A, es cuando el flujo está al mínimo, la presión está al máximo. Vamos a ver lo que pasa a la cross-section, a la corte, a la forma de la lice, del dique. Tenemos que cuando el flujo está al mínimo, la presión está al máximo, aquí el rojo, la cross-section está al máximo, el dique está más deformado. Cuando estamos aquí en sí, es cuando el flujo está al máximo, es cuando la presión está al mínimo. Y de aquí es cuando el corte de la cross-section está al mínimo. Es como el dique funciona como un capacitor a magazen. almacena el magma en una fase y la libera en otra. Y esto es el ingrediente que puede reproducir este tipo de ciclicidad de cinco semanas. En este caso, el comportamiento que mostré antes, esto, se puede reproducir también sin considerar una cámara, poniendo condición de presión constante a la base del dique. No necesitamos una cámara para explicar este tipo de explicidad. Porque el dique mismo se comporta como una pequeña cámara. Cuando vamos a hacer el coupling, el acoplamento con la cámara, podemos, depende del flujo en la cámara sumera, tenemos todo un rango de periodicidad. El sistema vaya de un comportamiento dominado dominado por el dique a un comportamiento dominado por la cámara. Esto depende del flujo que vaya a entrar. Esto es por diferente cámara, el volumen de cámara. Ahora vamos a pasar al otro tipo de comportamiento cíclico, que es el comportamiento de short term, breve term. Esto, como decía antes, tiene periodos de horas a días. Esto son evidencia de su comportamiento sugeril en Montserrat. Esto se puede ver bien en este tipo de estelación en el tilt, se ve en la actividad sísmica, que es modulata. Esos son días. Entonces, con periodo de horas, de 10 horas más o menos, 9 horas. Y también esto se fue registrado en Pinatubo antes de la erosión. Aquí también, esos son días, puede ver que hay este picco en la actividad sísmica con escala temporal del orden de 10 horas. Aquí hemos hecho un análisis de todos los periodos cíclicos que hemos encontrado en Montserrat, en la Sufriril, y puede ver que el periodo tiene una media más o menos de 20 horas hasta 7 horas. en la media, el promedio. Pero hay una variación muy larga que se puede encontrar de 25 horas, 24 horas, hasta 3 horas. Y no es constante, eso es como debería variar en el curso de uno de estos periodos que dura 5 semanas. Lo que hemos visto en Montserrat es que el periodo de la oscilación sobre escala temporal de horas a día de short term cambia durante el siglo de 5 semanas. Entonces, hay como una modulación. En el primero, uno de los primeros F, porque intentó interpretar estos ciclos y este tipo de comportamiento es igual y tal, ellos como explicación dividen el conducto en dos partes, una parte alta y una parte baja, donde la parte alta es como donde hay la fricción de la viscosidad que es controlada de la presencia de volátiles y en la parte baja no hay fricción porque dice que básicamente la viscosidad es mucho más baja. Esto puede reproducir más o menos este tipo de comportamiento cíclico. Ah, esto es un otro modelo que fue presentado por explicar este comportamiento de Dillinger Oblitt que es un modelo heurístico que es basado sobre un mecanismo de stick slip que hay que el magma voy a explicarlo después porque lo que hemos desarrollado es un avanzamiento de este tipo de modelo. La diferencia de este modelo del primero es que el primero reproduce más o menos una forma asimétrica esto puede reproducir una forma asimétrica también. Esto es en un trabajo reciente con Jeff Watch hemos desarrollado este modelo interpretando usando la misma geometría que puede reproducir las otras ciclicidades hemos visto lo que pasa si describimos lo magma como el análogo de un polímero. Cuando tiene un sistema como esto un barrel ¿cómo se llama? Un barrel un barril de polímero con un capilar en el laboratorio se puede demostrar que esto presenta extrusión cíclica por la propiedad que voy a explicar en la próxima slide. Entonces lo que hemos hecho es una analogía de el barril con el dique elástico en la parte de capilar es la parte cilíndrica del conducto. El modelo es muy simple lo que hemos propuesto son dos ecuaciones como esta la primera me dice como varia la presión y la presión cambia como función de este parámetro elástico del volumen de este barril el flujo en entrada y el flujo en salida donde el flujo en salida es modelado como un flujo de poiseje un flujo de laminar normal con un término de slip esta es la ecuación por la variación del flujo el término de slip es modelado como parametrizado como esto como este término tenemos la velocidad de slip que es 0 cuando los 3 la driving force la fuerza de rastre es más baja de un valor crítico y hay slip que depende de los 3 como una ley de potencia cuando este esfuerzo es mejor de este valor crítico si solucionamos este modelo simple cuando vamos a solucionar en el espacio de las fases tenemos un comportamiento como hay condición donde tenemos un comportamiento como esto que es indicativo de un comportamiento cíclico cuando vamos a ponerlo en funciones del tiempo podemos reproducir un comportamiento con esto con un periodo de 12 horas y aquí de 7 horas esto es la observación esto es lo que modulamos esta es la observación con el tilt el tilt aquí produce una periodosidad de 12 horas pero no conocemos el caso de extrusión aquí en este punto ha ocurrido un colapso colapso del domo del domo entonces es como que no hemos reducido la presión la condición al contorno hemos cambiado la condición de contorno en este punto con más o menos el valor la caída de presión estimada de la altura de la caída del domo el periodo obtenemos un periodo más o menos de 7 horas el modelo es simple pero parece reproducir bastante bien el comportamiento físico del sistema esto ve lo mostré antes esta es la periodosidad sobre la diferente semana de mayo a septiembre de 1997 y aquí está la interpretación que cuando el sistema está en este punto cuando el flujo está al máximo estamos en una condición como esta es cuando el dique es más cerrado cuando es más estrecho porque todo el magma es como cuando cuando hace presión sobre el dentificio que sale adipa cuando el sistema está en esta en esta posición en D si es D es cuando el sistema la presión es al máximo el flujo es al mínimo es cuando el dique puede magazinar expandirse en magazina como se dice store almacenar 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 más magma aquí es interesante ver lo que hemos observado con el análisis cuando hemos analizado el periodo que esto es en fe de mayo a septiembre de 1997 esta es la media móvil esto es lo que produce el modelo que hablaba antes claro que no 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 pretendemos reproducir la la realidad pero dice algo en el que pasa el sistema que falta algo para para poner el modelo un poco más realista la cosa interesante también es que cuando vamos a ver lo que pasa con los datos de tilt es de el la del flujo de masa vemos que el flujo de masa correla muy bien con los datos de tilt del tilt esto indica que el tilt no es como pensábamos antes que es controlado de la variación de presión es indicativo que es controlado de un proceso de tracción es que tú puedes deformar o que vaya a variar la presión al interior del conducto o que cuando el el magma es muy viscoso hace tracción sobre las paredes del de conducto so in summary en resumen como resumen que necesitamos para obtener un comportamiento cíclico básicamente necesitamos que la fricción tiene que disminuir con el aumentar de la velocidad de salida con la velocidad de subida porque si tenemos esto tenemos una región instable si tenemos esto que la fricción vaya a disminuir con la velocidad de subida tenemos una región una región un rango instable en la solución del sistema en el comportamiento no lineal del sistema esto puede ser debido a la variabilidad de la viscosidad por los cristales por o puede ser los big slip o otras propiedades notonianas y necesitamos también un proceso de delay de detraso en el sistema que puede ser la cristalización el transferimiento de calor la difusión el acúmulo elástico eso pero en este proceso no consideramos hay procesos que no lo consideramos que no está considerado en manera realística por ejemplo lo que explicaba antes cuando decía que el modelo simplificado de viscosidad es bastante realista es justificado de este trabajo que yo he hecho con mis colegas sobre cómo cambia la viscosidad en funciones del contenido de sólido de cristales estos son datos experimentales todos los puntos en la curva son curvas predictas de mi modelo lo que puede ver es que hay depende de la claro depende de principalmente de la forma de la forma de los cristales hay un valor crítico de cristalaneidad que cuando superamos esto el sistema diviene de orden esta es una carga logarítmica entonces la viscosidad de aquí a de aquí cambia de cuatro órdenes de magnitud de magnitud esto es por cristales más largo largo o blungo esto es para cristales más esférico en este caso tenemos una transición cerca del 60% por cristales más largo tenemos más anisótropo no sé cómo decir ancho más ancho anisótropo tenemos una transición a una cristalaneidad más baja y aquí lo hemos visto en un estudio experimental que hemos hecho con Corrado Cimarelli aquí tenemos la viscosidad relativa como función de la partícula fina donde la partícula fina en estos experimentos eran como nidol como fibra como agujas el curso el grueso era más esférico cuando esta fracción es 0 significa tenemos toda partícula esférica cuando es 1 tenemos toda partícula anisótropa blunga elongada en este caso puede ver que también el valor de viscosidad de este tipo con el mismo contenido de sólido aquí de aquí a aquí cambia más de un orden de magnitud de magnitud entonces esto el efecto si tenemos genocrista que pueden podemos aproximar como más genocrista como más esférico o microlita es bastante puede haber una una importancia un rol un control importante también otro proceso que hemos investigado en nuestro trabajo con Schmarelli es la interacción de cristales con los fluidos lo que pasa cuando tú tienes un sistema con muchos cristales mucha cantidad sólida el blanco son partículas esféricas las negras son partículas oblungas como se dice elongadas se vaya a ver lo que pasa a la pared esto es muy importante lo que pasa es que la partícula más larga más esférica se mueve al centro donde hay donde los shear rate es menor y aquí se forma una región de como se dice depleted en cristales pobre en cristales entonces en esta región la viscosidad es menor de la que consideramos la viscosidad con la cantidad promedio de cristales esto tiene implicación bastante importante porque también si conocemos el promedio no conocemos el comportamiento porque el comportamiento claro como magnitud es similar pero la viscosidad de acá puede ser un orden de magnitud más baja de la que obtenemos el promedio esto es por un proceso que aquí vamos a perder cristales principalmente vamos a perder microlita porque las microlitas se mueven porque tenemos shear rate muy alto otro proceso que no consideramos en este tipo de modelo simplificado por los domos es el efecto térmico el efecto térmico depende tenemos condiciones donde puede prevaler el cooling el enfriamiento y regimen donde prevale el viscos heating que la temperatura sube donde hay los shear rates más altos y que es cerca de la pared que es más importante porque controla la fricción y no solo porque la temperatura sale claro la viscosidad va a disminuir porque la viscosidad del melt del fuso depende fuertemente del valor de la temperatura pero no es la sola cosa cuando la temperatura sale podemos tener resorption de cristales de resorbimiento no sé cómo se dice la expresión resorption digo en inglés resorption entonces pasamos de un sistema por ejemplo vamos a considerar la distribución de temperatura antes teníamos por ejemplo la temperatura como esta o como esta cuando vamos a considerar el complemento con los cristales los cristales en la región donde la temperatura es más alta que es la misma aquí es la pared de conducto que es la región donde los shirret es más alto que es también la región donde la temperatura es más alta y es la región donde hay más resorption de cristales los dos efectos el aumento de presión y la resorption de cristales los dos contribuyen a disminuir la viscosidad entonces el sistema puede mostrar un comportamiento bastante complicado que aparentemente no le podemos explicar si no tenemos en cuenta la física apropiada conclusiones la instrucción de Duomo de Lava muestra un comportamiento cíclico en escala temporal diferente uno de escala temporal larga con periodo de años uno de intermedios con periodo de semana a meses y uno con periodo de hora a días esto se vio bien en Montserrat pero también en Montsantel en Sempinatubo en Sumeru en casi todo lo que han estudiado yo no conozco muy bien no estudié mucho el Colima conozco que hay trabajos que no hay trabajos de modelos pero hay trabajos de observación que se se observa también un comportamiento cíclico el Colima también la observación los dos la observación en los modelos sugieren que la kinética de cristalización la elasticidad de la rueca incansante rueca osteroc como se dice de la roca incaconante de la cámara y del conducto la variación de viscosidad de vida a los cristales a los volátiles y a la temperatura la geometría el efecto newtoniano de stick slip todo este proceso pueden contribuir a explicar la la el comportamiento cíclico un tiempo escala escala temporal diferente los modelos corrientes transcurran neglet ignoran puede ser que ignoran un proceso importante como ya he dicho antes que puede ser viscosidad el efecto térmico o efecto de empobrimiento de cristales cerca de la pared el mensaje más importante es que necesitamos constrain geofísica de geofísica por conocer en un modo mejor la geometría del sistema y la propiedad porque si no conocemos esto es muy difícil interpretar interpretar este tipo de modelos no lineares eso es todo gracias gracias muy interesante habría muchas preguntas pero voy a hacer una u2 y frente a una cerveza podemos hacer una tienes un sistema non-linear entonces hay muchos efectos relacionados al caos ahí se ve algunas bifocaciones etc y generalmente en el sistema caótico la regla es el caos y la excepción es la regularidad o la ciclicidad que tú muestras o lo que llamamos a veces intermittence en inglés no sé si se dice intermittence en catalano entonces me gustaría saber si en tu caso estos cíclicos es la regla más que la excepción o si tú arreglaste los parámetros para tener una ciclicidad decía esta es una pregunta muy inteligente el comportamiento caótico hemos intentado de ver si podemos reproducirlo pero nunca hemos nunca habido un resultado exitoso pensamos que uno de los motivos de la razón es que el sistema es 1D el modelo es 1D o casi 2D pensamos que si vamos a hacer la misma simulación en un sistema más realístico 3D debería ser posible haber un sistema porque nosotros indagamos siempre dos parámetros 2D en el espacio de las fases vamos a hacer una descripción más realística introduciendo la dependencia de un tercero parámetro debería ser posible reproducir el comportamiento caótico una manera en que lo hemos reproducido por ejemplo es como he mostrado antes cuando teníamos una cámara magmática comprada con un conducto y varamos la propiedad elástica de la cámara como función del flujo que entra y del flujo que sale también tenemos una dependencia si usted se recuerda de la viscosidad de la temperatura si vamos a hacer una variación bastante pequeña de la temperatura en la cámara en vez de poner una temperatura constante por ejemplo de mil grados ponemos mil más o menos diez grados el sistema empieza a mostrar un comportamiento más caótico pero cuando describimos solo con esto ingredientes es bastante simple el comportamiento es siempre ser caótico manún caótico que no 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 no